Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, los saludos a su amigo David Acmes. El día de hoy, con un video que me gustaría comentarles, les estaba platicando el día de ayer con una miembro del coach que me comentaba acerca de algunos errores que tuvo a lo largo de la semana y también con un miembro del coach que tuve la oportunidad de entrevistarme con él el día de ayer. Y la verdad es que hubo varias cosas que me di cuenta al tener la oportunidad de platicar con ustedes, con estas personas a quienes de verdad aprecio mucho y respeto demasiado. Es el hecho de que, básicamente, aunque si bien es cierto están aplicando la estrategia, cuando tuve la oportunidad de estar con ellos en interacción directa, me di cuenta de que, de cierta forma, no la están aplicando bien. Y bueno, eso se debe a que, por ejemplo, están descuidando su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de comer, el gimnasio. Entonces, chicos, si van a hacer la estrategia, si de verdad van a hacer la estrategia, traten de aplicarla al 100%, sin miedos, sin hitubeos, enfocado al 100% en tratar de obtener los resultados. Pero háganlo al 100%, o sea, no hagan las cosas a medias, porque si hacen las cosas a medias, van a obtener resultados a medias también. Entonces, mando este video para que el día de hoy te analices de cuestiones, te evalúes a ti mismo en qué podrías mejorar de tu estrategia y en qué más bien, qué sí estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien. Te invito a la reflexión, te invito a analizarte desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, en este lugar tan bello, que es el Congreso, y decirte que siempre puedes ser mejor. No te conformes, no te quedes esperando, ¿no? Muchas veces dicen, David, no veo resultados, no sé qué está pasando, y la realidad es que no te estás esforzando al 100%. Haces las cosas a medias, medio lo intentas, medio te esfuerzas, pero luego, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con estas personas, me doy cuenta de que no están haciendo todo lo que estaría en sus manos hacer. Entonces, lo que yo te pido el día de hoy es que salgas a dar el máximo. Si tienes que alcanzar todas tus metas, tienes que proponerte ser mejor y cambiar radicalmente todo lo que está pasando. Si quieres ver resultados al 100%, los resultados que tú quieres, tienes que salir a dar el 100% también. Te mando un fuerte abrazo, espero que esta reflexión, que no es un regaño, es una reflexión, te sirva, evalúate en qué puedo mejorar, cómo puedo crecer. Pídele a las personas incluso que te digan, pídele a amigos sinceros o incluso a un desconocido, a una desconocida, acércate y pregúntale, oye, ¿en qué me aconsejarías mejorar o cambiar o crecer? Y te vas a dar cuenta cómo estas personas que te venden desde afuera van a ser capaces de ver quizás esos puntos débiles que tú no puedes ver. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo, chicos. Les deseo un excelente inicio de semana y bueno, ha sido un verdadero placer estar en este bello país y compartir un poco con los miembros del coach de aquí de Argentina. Que estén muy bien. Cuídense. ¡Hasta luego!